Bueno, ya estamos aquí preparados para el segundo mapa Recordamos que el primero se lo llevó Bering Games por un 19-17 ajustadísimo ahí en un overtime Y bueno, como podemos ver, este segundo mapa será Dash 2 Mapa elegido por Lem... por... iba a decir Lemon Dogs Por SK Gaming todavía no me acostumbro al cambio de nombre Y bueno, estamos ya en la ronda de muyos Bueno, mapa que ha elegido SK Pero... no sé yo hasta qué punto no es mejor el mapa también de Bering Games, ¿no? Sí, la verdad es que sí, es un buen mapa de Bering Games Si me ganan muyos, pueden elegir bando Pero bueno, es lo mismo que Mirage Aquí el bando en el que empieces me importa mucho Es un mapa abierto, se puede meter rondas de los dos lados O sea que nada, vamos a ver, vamos a ver que tiene aquí preparado SK Gaming Sí, importante el estado anímico de SK Porque tenía el partido ganado, iban 15-11 o 15-12 Al final se les ha escapado en el overtime Y Bering Games, que bueno, han visto eso, como han remontado eso Como luego en el overtime han sido superiores Y bueno, ya lo que les falta Un equipo tan consolidado, tan sólido como es Bering Games Si encima les da confianza La cosa se te puede poner muy, muy complicada Bueno, vamos a ver si se hacen ya los restarts para empezar No sé si se ha puesto algún jugador algo de que necesitaba algún segundo o algo de eso Pero ahí viene que ha puesto dos segundos Sí, pues no debería tardar mucho Ahí vienen ya los restarts A ver Parece que ahora ya sí que vale Jafan, jafan, jafan para todos Y nos vamos ya con el inicio del segundo mapa Recordamos que Bering Games parte con ventaja De 1-0 ganaron en Midas en su mapa Ahora viene el SK, das dos Y en caso de tener que irnos a un tercero Ese será inferno Bueno, pues vamos con la ronda de pipas Y bueno, ojito con Bering Games La que puede liar ahí, eh Ojo que están subiendo a tres jugadores a escaleras Y podemos tener Harana Zipe junto con Delpan Intentando salir por larga De momento, mira a la derecha No hay nadie Pues que, bueno, como han manchado Twiss a los de escaleras Ha matado a los dos Ya se tira por el tercero Que era el de medio Finalmente lo consigue matar Vamos, a ver si mata de medio al cuarto Madre mía, Twiss Madre mía, Twiss Lo que ha liado Twiss en un momento Cuadra Twiss para él Y este K Que empieza a ganar una ronda de pipas Una vez más Sí Eh, bueno Otra ronda de pipas para ellos Ya en la tercera, ¿no? Sí, sí, ha ganado a los dos Por delante también Sí A saber si ahora verían Sorprende también con una nueva eco Vamos O sea, después de todo un mapa En el que Berikin se ha sido agresivo Y SK se las ha comido todas Empiezan las dos Y a la primera son agresivos Los tienes esperándolos O sea Lo que se K Es que Este expediente X en algunas ocasiones Bueno, Zipe Con ese anti-eco Mucho más pasivo Cubriendo posibles avances Por lo oscuro Tenemos tres Galils Para Zipe, Twiss De los cinco jugadores de De Berikin, ¿no? Bueno, pues Pita tiene ganas de fiesta Mata al primero Diez balas ha gastado Dos cincuenta y cuatro Al que le quedan En esa eterna Bison Del pan avanzando Suelta esa flash El Skrink está ciguísimo Del pan y Pita Repartimos en los kills Madre mía Ojito con el Skrink Ojo con el Skrink Pero nada Llega Twins Uno para ti Otro para ti también Y nada Dos cero Pero como Skrink Hubiera llegado a matar al tercero Sí, pero bueno Era ya muy difícil Era ya muy difícil Alguna eco sin más Han quitado un par de armas Segunda eco para ellos Y Pita y del pan Bueno, si vemos a Pita con esa Galil Del pan, sin embargo No lleva nada Imagino que ahorrando para AWP la cuarta Sí, seguro Y nada Pues vamos a ver A esa eco de Berry Games Zipe cubriendo Desde escaleras de oscuro Posibles salidas de B No hay nadie Mirando ahora escaleras Nada Acabas de poner en el chat Veremos en LAN Estos Los Sk Bueno Pues estos quedan Un segundo Sendrick Apucares Hombre, dudar de esta gente ya Sí, sí Del pan y Pita Pues a lo mejor Han jugado alguna Alguna No me hagas mucho caso Bueno, del pan ahí en un duelo En larga Bueno, la que le ha pegado a Smith Sox que mata a Twist Del pan que va a volver a intentar salir Soltando balitas sueltas Y nada Muere finalmente a manos de Skrink Eso ya era Era mal cliente para ese duelo Y ojito que tiene ventaja De Movery Games Es un Un 4 para 3 Pero nada Entran en B Pita que se tira ya por uno Lo mata Era NBK Los que mató también existen Sox con esa Galil Desde medio Mata a uno Que ya que ha llevado a la C4 Ojito que se puede complicar Ojito que se le puede complicar Zipe que se encuentra ya Sox Se esconde perfectamente La acaba matando Muy bien Ya solo queda Skrink Skrink que llega por la espalda Llega por ver La C4 Está caída Tienen que cogerla ya 23 segundos 23 segundos Le queda Soltando balas Hay Skrink Va a plantar la bomba Y a Pita Zipe que se queda muy tocado Para deslantar Pita Para matar a Skrink Y nada 3-0 20 y 29 O 24 y 29 Heridas han quedado Si, si Ah vale Que se le olvidó Poner la interrogación Que era que si Le hicimos a ver Por supuesto No sé al mismo cuándo Porque SWC No sé si tienen plaza En MS seguro que no Porque no la están disputando O sea que a lo mejor Si tenemos que tardar Un pelín en verlos Pero vamos Los vamos a ver seguro Las finales de esto Drian Winter Si Y falta pues a ver Si los veremos en SWC Twist que mata ahora El system Madre mía Sox ya empieza con su fiesta Particular Smith que mata a Twist Se los tendrán a salir por medio Engancha el Skrink Que estaba con la granada En la mano Y no pudo hacer nada Vamos a ver el fuego cruzado Ahí de De Smith y Sox Madre mía Smith Que corta Si, si La que ha pegado ahí De casualidad Y le ha dejado Muy, muy, muy Tocado allá del pan Retrocediendo El jugador francés Se dirige Hacia base CT Ahora mismo Sox que mata a Pita Y creo que la C4 Está caída Creo que Pita Ha llevado la C4 Y la C4 caída Sox nuevamente Muy, muy, muy agresivo Del pan que mata a Sox También muy listo Y el jugador sueco Esta se la sabe Todas, todas, todas Se los que engancha a Smith Bueno, se están dando un paseo Ahora mismo Los jugadores de SK Maravilloso Han pillado los dos Por la espalda Queda ya solo en EBK La bomba Que la recoge Se los Van a plantar en A Me gusta mucho La WP Del pan O sea, la skin Esa así negrita Muy Vamos Hay muy seria Si, ¿no? Todo lo que no sea rosa Si, la rosa Pues depende De algunas Del pan con la WP Que se va a escalera También la posición Y mata en EBK Del pan Que sigue Finísimo Con la WP Le da la cuarta ronda SK 4-0 para ellos Pues una ronda Que Berigames Parencia que tenía Más o menos controlada Se la ha escapado Otra más 4-0 para ellos Nueva eco de Berigames Se pueden poner ya Con un 5-0 Importante Pues sí Bueno Shox con la WP Espérate que todavía Que todavía no está todo dicho Bueno, la WP Pero sin chaleco Y sin nada Pero ahora sí Consigue matar a Pita Sorprendido ahí perfectamente Ha dicho Oye, que esto van a eco Y claro Te aparece que Shox recone la WP Y dices Vale, a lo mejor no Bueno Ventaja para Berigames 5-4 Smith en movimiento Con esa P250 Que tú dices que está muy rota A mí no me parece tan rota No sé Pues ya ves En cada eco se la cogen Y pegan tortas con ella Sí, sí Bueno No sé Es la nueva Eagle Sí, desde luego Mejor que la Eagle Cualquier cosa Y Shox que sigue Fiesta Vamos a matar primero Ahora Twiz y Zipe Salen por medio Llevándose los kills Vamos a ver Shox Que sale por agujero Otro más para Shox Madre mía Shox porque no se coge la WP Más no localmente Pero es que Las que está pegando hoy Bueno, dos para dos Escriben que mata a Twiz Con esa pistola Y veréis que le puede meter Una semi-eco Ahora mismo a SK Uno para uno Es lo que se queda Solo 6 de vida Existen a 17 No me acuerdo si es el mismo El de... No era Smith antes Smith contra Zipe La que hemos tenido antes En 15-14 de Miras Bueno Existen que va a aparecer Por B Bueno Y ya está Y buenas noches Celos De verdad Yo creo que Igual que le han bajado el rango A las piñas También le han bajado el rango Yo creo al audio Porque corriendo como iba Como venía Existen Lo tenía que haber escuchado Perfectamente El jugador de SK Desde ahí yo creo que no se oye Ahora ya Pero yo que Antes se tenés O sea en la 1-6 Y surfe Esto se oía No lo sé Eso no lo sé Surfe yo creo que no Tampoco No Bueno No lo sé A mí me parece En un sitio Vamos De escuchar Si Unos pasos Hombre Si lo has pegado A la pared Más cercana a B Digamos Igual sí Pero ahí Existen Se ha ido pegado A la otra pared Y yo creo que Hombre Si oye si estás en el coche Y tal Pero en esa caja Yo creo que No se ha llegado ahí Bueno Pues Smith Que vuelve a abrir la bomba Ojito Con dos AWPs Y un auto sniper Para Berrygames Si Y Shox Que mata a uno más Ahí que no lo tiene Muy claro que hacer Uy Zipe La que se acaba de llevar La que la acaba de pegar En NK Pero así consigue llevarse el kill A cuatro de vida Se ha quedado el jugador sueco Smith Que cambia de posición Con ese humo Vamos a mirar ahí En larga Y de momento Nadie en el foso Cuatro para tres Zipe A solo cuatro de vida Scream El movimiento Llegando ya a medio Pero se lo piensa mejor Y retrocede No tiene muy claro Prepara la flash Ahí le cae de frente A Xero Consigue darse la vuelta Finalmente Con esa segunda Que no ha podido Vale ahí La primera ráfaga Y a plantar la bomba Que es lo importante Que el mismo para SK Esta ronda Esta ronda que la tiene Ya prácticamente perdida Pero por lo menos Consigue implantar la bomba Cuatro para dos Se los que mata El primero que la asisten Que la he matado previamente A Zipe Se los contra tres Madre mía La que se ha llevado Es que Vale como la espera Bonita Mochita 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 Y otra ronda Para Bergués A pesar de ir Con dos AWP Un autosniper Un tanto extraño Esas setups de armas Que llevaba aquí Bergués Pero bueno Les ha salido bien Si desde luego Bueno pues cuatro Dos Segunda ronda Para Bergués Mantienen Esas dos AWP Y el autosniper Ya no creo que la mantenga Ya tanto dinero No Eso ya sería demasiado AK para asisten Call para NBK AK para screen Finalmente se ha cambiado Con asisten Y eco de SK Que a pesar de haber plantado No tienen dinero apenas Ya vemos ahí Rondando los 3000 Pero Pero hay bastantes justitos SK intentando Un Ruf por larga Vamos a ver Si existe Es capaz de esconderse Socks que mata al primero Deja la rafa Ahí la manguera Existe Mata al primero Socks que sigue Con esa AWP Madre mía Socks Madre mía Socks con el AWP Cuantísimo daño Que está haciendo Finalmente muera Manos de pitas Un 4 para 2 Suelta una flash Ahí el skin aparece Engancha el primero Balita balita Por el segundo Finalmente para Smith Tercera ronda consecutiva Para Bergués Se acerca del marcador 4 a 3 Todavía ventaja para SK Si Tercera ronda consecutiva Para Bergués Poco a poco Se van asentando en el mapa Después de ese Buen inicio de SK Y vamos a ver Vamos a ver Si lo mantienen O SK Se pone a hacer rondas De nuevo Lo que Si vemos Es que Como siempre Delpan a WP Si Y existen Que vuelve a ser autosniper Socks que recupera El rol de los nifle Yo creo que tenía respawn B Delpan Bueno Ante la valla en humo Se ve nada Socks nuevamente Muy agresivo Ahí en larga Suelta la flash Scream Y bueno Vamos a ver Que parece que van a intentar Hacer un split Medio B Scream Ahí con el primero No ha podido Queda ser Los nifle que mata Cime Pero ya no ha podido Hacer lo mismo Con Pita Tiene que darse Mucha vida Ahí los apoyos Existen Gastando Ese cargador De autosniper Socks que llega Ya rápido Mata Pita Tiene preparado El humo Ahí lo suelta El humo Bueno Pues bomba plantada Tres para tres Smith por agujero Wow Twitch la que le ha pegado Sin contemplaciones Bueno El autosniper De existing Que empieza ya A carburar Delpan que mata Socks Y Twitch que mata Existen Y nada Pues finalmente Consigue a notar Ya la ronda SK Muy bien Ahí en ese En ese split También la posición De Berigain Bastante Expuestos Sobre todo Bueno Es que no estaba bien Pero NBK Estaba ahí muy fuera Estaban ahí los dos En media Pero Se cantra bastante bien Andando las tortas Antes que los franceses Y quinta ronda Para ellos Bueno Estoy viendo En el chat Que hay una terrible discusión Ya con insultos De por medio y todo Cortaros O va a venir El hombre del mazo Ya os aviso Que yo darle Al botón ese De banearlo Le doy en un momento Y si no soy yo Está un hostasasa Todavía por ahí Así que bueno Así que nada Controlados Ponedos a ver el partido Y dejadlo de De historias Anda Que aquí no estamos Para discutir Bueno Por 5-3 Para SK Del pan que sigue Con el AWP Y bueno Ahora más justos Económicamente Berigains Ya abandona Es el AWP Es una fama Para el System 4 Calls Para los demás Zipe que se baja Esas escaleras De oscuro Mirando A la fondo De momento Nadie Y bueno Berigains Que parece Que va a intentar Otra agresiva De esas suyas En escaleras Zipe que si tira Esa piña Tres segundos después Se lía parda Nos pregunta Como es el tercer mapa El tercer mapa Sería inferno En caso de ser necesario Y bueno Tomándoselo con mucha calma SK esta ronda Twist que entra por B Mata al primero Vamos a ver En EDK Y desde piscina Matando a Twist Y Sock Que lo pilla por la espalda Sock Mata al primero Deja la manguera Se lleva el segundo No ha podido Era con el tercero Y pita Uno para otro Y ronda para SK 6-3 Si Sock Hubiera esperado Unos segunditos Y se hubiera tomado Con calma Los mata los tres seguro Bueno Pues es muy Muy difícil Medir Si El team Perfecto No lo hizo mal del todo No, si Matados O sea que Bien Sexta rondita ya Para SK Gaming Que vuelve a poner Tres rondas de diferencia En matados Y además fuerza en la eco De Berry Games O sea que Bastante bien Esa piña que le acababa De caer ahora mismo A Celos 68 de vida Que le ha dejado Y nada Pues todo parado Nuevamente Pita ha soltado Unas contas malitas No se si ha llegado A darle Alguien ahí a través Ndk que sale por escalera Se engancha del pan Y lo mata Venga Hasta luego Del pan Esa pistola Si, si Vale Al final No ves a 5-7 Esta no la P250 O sea que Si verdad Es 5-7 Aquí están todas muy rotas Y tal Que es bonita también Si Si Es el color verde Y tal Interesante No Menos la I-Gain Menos la I-Gain Están todas Bonitas Si Bueno Empieza ya el movimiento Por parte de SK Flash sumo Para poder entrar en A Se dan la vuelta Y bueno Muy tocado Ndk Ya para que lecite Lo acaba matando Y ojo que ya están Los 4 jugadores de Beriguelce En A Se puede complicar la ronda Pero nada Twist no tiene ganas de fiesta Smith que coge la WP Mata a Twist Ya no puede Existe en hacer nada Ante Pita 3 para 2 Smith ahora que ya muera Manos de Pita Y ya solo queda Scream Scream que coge la WP Y con el aim Que tiene el Belga Nada Se va a guardarla Se va a guardarla Nada Pues va a ser la ronda Número 7 para SK Volver a meter Otra rachita de esas suyas Tercera ronda consecutiva Y Y bueno Alcanzando ya una cifra De rondas Interesante La que está cogiendo SK ¿No? Bueno 7 ronditas De terrorista Este mapa Está bien Y Pues seguir metiendo Porque la verdad Se están atentando Bastante Bastante bien Pues si Es quien que mata Celos ahí con el AWP Zipe que se va Allá ve Parece que Ninguno más va a aparecer O si Bueno Es un skin que mata Pita Y ahí Que Zipe Zipe Que lo ve Valita Valita Uy Consigue sobrevivir Finalmente Skream Y bueno Delpa Que se come El AWP Este chico Yo creo que Tiene Bindeado ya La compra Le da un botón Y compra AWP Tiene Tiene una fábrica Ahí de AWP Y Briggins que vuelve A la AWP Con Socks y Smith O sea Antes les ha ido Bastante bien Veremos ahora Bueno Antes también les ha ido Bien por sorpresa Ojito con Socks Sí, sí Ojito con Socks Buah Uy Falla el tiro Falla un nuevo tiro Bueno, bueno Pero, pero, pero Pita, Pita Mátalo Madre mía También los fallones Por aquí Pita y Zipe Empiezan a llevarse kills Ndk que mató a Pita Zipe que se cuela Ahí en escaleras Mata a Existen Y bueno Berry Games Que sigue sorprendiendo Con su defensa Y ahora pues Porque Socks No ha estado acertado Si no también Lo hubieran liado muy parda Y ojo Que todavía queda Todavía Skream Skream sin the house Nada A veces se los por larga Lo mata pillándole de espaldas Y Smith con el AWP Solo contra 3 Que iba a decir Me temo que voy a guardar Pero estoy en pinta de que no Le engancha Delpan En el pie Lo deja 15 de vida Y Smith que dice Ahora sí Ahora jugando me voy Mejor me voy Y va a ser la ronda Número 8 Para SK Y Socks Que en un momento Ha fallado más tiros Que en todo el resto Del partido Que llevamos Les había sorprendido A SK Gaming Pero hasta falló Hasta falló No ha fallado Todos esos tiros Y bueno Otra ronda más Para SK Ya son 8 5 de diferencia Empiezan a alejarse El marcador Pues sí Uy Smith Uy Smith Uy Smith Que poco te queda Que poco te queda Delpan corriendo Nada finalmente Muera Manos de twist Uy Smith Lo que ha fallado Ahí también Si es que cuando se ponen fallones Cuando el AWP No carbura La cosa se complica Muy mucho Y bueno Pues otra eco Madre Berry Games Aunque bueno Skrim tiene dinero NBK tiene dinero Tiene que hacer eco Tiene que hacer eco Porque no tiempo nada Y están insistiendo En esa AWP Y no sé Yo creo que están equivocando Sobre todo Sox En el primer partido Con el rifle Ha estado Vamos Bastísimo Bueno Intentado entrar por medio Pita y Zipe Sueltan esas piñas Esas escaleras Existe muy agresivo Ahora en B Y ojo Que se pone Una madre mía Existe la que Le ha pegado a twist Antológica Zipe Finalmente Acaba con la vida Del belga Sinos que ha visto Había un rival Ha soltado una balita Pero nada Zipe Que acaba matando a NBK Zipe suelta Las espiñas Para todos lados Y del pan Que ahora mata Skrim Y bueno Ahora que ya Llevamos más Más rondas Más partido visto Algo que Que nos sorprendió Un poco el otro día Cuando estuvimos viendo La fase de grupos De la MS De la Red Call MS Que dijimos Que Betty Games Parecía que había cambiado Su estilo de defensa Una vez Muy agresiva En ese partido Casi Bueno Contra SC Nos dio la sensación De que puede ser Que se estuvieran guardando Cosas Y que avanzaban Simplemente Por líderes sobrados Pero ella Con dinero en juego También le estamos Viendo muy agresivos En defensa A ver si es que De verdad ha cambiado Si Si Lo estamos viendo Ahí avanzar bastante No muy bien Y no con muy buena suerte La verdad Pero si Se están arriesgando Un poco más De las veces Bueno No muy bien Al menos aquí De las dos En Mirad Les ha ido De fábula Si En Mirad Les ha ido bien Los dos No están teniendo suerte Son fallones Bueno Existen que se compra Ese auto sniper Del pan que mantiene El AWP Me comentan Que es que En CESAGO O sea En SORCE Se paseaban Podían hacer lo que querían Pues si Y bueno Y Tuiz que sigue Con ganas de más Finalmente ha fallado Y ese tiro Se va a ir a plantar La bomba Ahí en esa esquinita Bueno esa esquinita Bueno esa esquinita No lo voy a repetir Pero ya sabemos Que esa esquinita No es muy buena Te la puede liar En cualquier momento 5 para 3 Es mi desde base CCT Va a soltar Hay unas balas Nada Pues se van a ir a guardar El Mabry Games Y va a ser la ronda Número 10 para el SK Que bueno Igual que vimos Avery Games Muy bien en Mirad Y por eso Quedaba claro Que era su mapa Las dos Va muy bien también Para el SK Si el SK Pero vamos Es que No veo yo Avery Games Atacar como Dios manda O sea Define como Dios manda Están haciendo cosas extrañas Que no le están saliendo Y bueno No sé Como ahora Con estos autosniper Yéndose a dobles De larga Cuando por ahí Tienes muchas posibilidades De que te aparezca Delpan con una WP Y por mucho autosniper Que lleves Te la van a dar Pues sí Y bueno Sigue insistiendo En estos autosniper Y creo que Fuerzan para comprar Efectivamente O sea que Ojito Que pueden tener problemas En la última ronda De la primera parte Tipe avanzando Ahí por B En el Mk Se ha quedado 25 No sé qué Habrá pasado Si alguna atravesada O algo de en medio Pues seguro Existe que suelta la piña Vuelve con ese autosniper Pita cubriendo Más retrasado En medio Y pita Yo no sé dónde va Así A tirar a esa flash Para conseguir Su compañero Finalmente Se lo piensa mejor Y se lo piensa mejor Y se cambia de posición Se viene a medio Delpan soltando Flashes Humo Piña De todo Ahí a fosco Parece que se huelen Que puede haber ahí alguien Le cae ese humo Al system Y aparece Bueno Al system también Te da a ser muy agresivo Con ese autosniper Pero piensa mejor Se para Ahí engancha al primero Queda celos Aprovechándose ahí En esa confusión Con tanta flash Delpan cubriendo Sigue ahí en foso Y ahí engancha Al system Engancha al primero Scream en medio Que no tiene muy claro Qué hacer Mirando ahí Esa puerta Sock que va a aparecer Por dobles Y muere a manos de pita Sock que no Que no está tan fino Como estuvo en No Miras A pesar de que va Primero de su equipo Con un 13-12 Pero no está dejando Esa sensación de superioridad Que vimos en el mapa anterior Bueno 4 para 3 Ventaja para el SAC Gaming Que van a intentar Entrar por B finalmente Parece Se sigue La WP Delpan Tres rifles Para los jugadores franceses En el GAC Aparece ahí al apoyo Suelta ahí una balita Se cambia de posición Se viene ahí agujero Deja la manguera Se queda hecho de vida Y entre la atravesada Y la piña Se ha quedado muy 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 tocado Bomba plantada Ya por los suecos Esperando que lleguen Los apoyos Y vamos Viendo como están Yo me iré a guardar Armas Si Si Se van Se van Porque eso está imposible De retomar Y 11-4 O sea 11-3 Joder la paliza Que le está dando SK En esta primera parte Si Empezó Empezó ganando SK Parece que se metió Ya en el partido Belly Game Ya está El 4-3 Y Ese 4-3 7-0 De De racha Para SK Bueno Pues nos vamos a ir A esa última ronda Ya de la primera parte Se me ha buqueado El marcador Me parece que van 0-0 Ahora Se me pone ya bien 11-3 Y lo dicho Última ronda Smith AWP Siguen fieles A sus principios Aunque no está siendo muy bien Pero bueno La última ronda Tampoco es el momento Ya para hacer experimentos Ya lo que tenga que salir será 3 rifles Si me falta Existen Existen también con Colt Delpan Somando con autosniper Bueno, 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 bueno Que masacre aliado ahí en un momento Con ese autosniper Tanto celos como delpan A 9 vida Scream 61 Smith Y 61 existence Y ahora existen Que muere Intentando también otra vez ser agresivo Socks que por fin Suma y un kill El de Pita Y bueno Ojito con Scream Marita Ojito Mira, que le ha pegado a Twist Zipe Que mata ahora Scream Es un 3 para 2 Aparece celos por el medio Deja la manguera Mata NBK Va a pillar por la espalda A los demás también Zipe que acaba matando a 2.000 Y allá solo está Socks 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 contra 2 Y está rodeado Completamente Zipe Soltando la piña A los pies de Socks Se queda 56 Celos Mirando la puerta No tiene todavía muy claro Si salir o no salir Ahí aparece Zipe Se encuentra Socks Y lo mata a francés Bueno, 1 para 1 Y se lo lleva Socks Madre mía Cómo ha resuelto este 1 para 2 11 a 4 Para SK Sí Bueno, ahí ha resultado muy bien Socks Y bueno Aún así 11 a 4 Resultado Importante Para SK Que lo tiene bastante Bastante bien Como consigan Llevarse la ronda de pistolas Este mapa es suyo Bueno, pues nos vamos Un momentito a publicidad Y enseguida volvemos Hasta ahora La legend se comienza Con MSI DRACOON ARMY Una unica Y legendaria Army Comprisada De un grupo elite De luchadores Ahora Prende tu armas Y armas MSI GAMING MOTHERBOARD GAMING GRAPHICS CARD MSI GAMING NOTEBOOK GAMING ALL-IN-ONE PC MOVE BE A NEW BREATH OF THE DRAGOON ARMY Y nos vamos ya a la segunda parte de este segundo mapa Segundo mapa que como tú bien has dicho antes de irnos a publicidad Lo tiene muy muy bien ese cap 11-4, importante ganar la ronda de pipas Y que bueno, mucho tiene que cambiar las cosas Y mucho tiene que cambiar Berry Games para que no nos vayamos al tercer mapa Sí, hombre, yo aquí a Berry Games ya le he visto hacer burradas de terrorista Pero la verdad es que lo tienen complicado Bueno, pues nos vamos ya con esta ronda de pipas Smith cubriendo desde base terrorista posible salida por medio Shox, ahí que se encuentra ya Tui lo ha dejado a solo dos de vida, ahora vuelves y asomas Entrando por ver Shox como Pedro por su casa Buscando el doble y lo consigue, mato también a celos Es un 5 para 3 NBK, una bala, le ha durado del pan Ronda de pipas que tiene muy 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 de cara Berry Games Ahora mismo Zipe, soltando la flash, intentando ahí cegar a los bebés NBK que mata a Zipe Y que mata también a Pita Bueno, y Berry Games Que lo vuelve a hacer Berry Games Que vuelve a decir, aquí estoy yo Sí, ronda de pipas perfecta de Berry Games Que bueno, es lo que tenían que hacer Tenían que ganar esta ronda sí o sí Porque si no el partido estaba acabado Y ahora vamos a ver si no se deja un antiguo en el camino igual que antes Sí, veremos a ver, a ver qué ocurre Scream, bueno Pero es que hay que tener cuidado Scream con Galil Tres pistolas y una MP7 Eh, no entiendo Está muy bien, pero bueno Da igual Iba a decir, da igual Scream más sobrado O sea, que Scream muera a manos de Twist Y puede coger SK el arma O sea que, espérate que todavía podemos tener complicaciones Nada, finalmente Shox el que coges a Galil Mata a Twist Se van a ir para B Y para B que se van los jugadores de SK también Vamos a ver qué ocurre En EBK ahí en un duelo Ahí a muerte con esa MAC Contra un jugador de SK Zipe mirando desde ventana De momento desde ahí no ve a nadie Y bomba plantada Ahí le está esperando perfectamente Shox Cuatro para dos Existen que se va a meter ahí en la puerta Existen disparando la puerta Se lleva uno atravesando Y es bien que mata la mena del pan Bueno Pues a pesar de este antieco tan extraño Se la han llevado si tampoco demasiados problemas Sí, les ha valido con esa Galil Se han arriesgado, les ha salido bien Y ahora bueno, ahí vemos cuatro AKs Smith con SAWP Skin yo creo que llevará la AK también, no sé O la Galil Se la habrán tirado a lo mejor Sí, la Galil lleva Efectivamente Bueno, pues segundo antieco Twist que se queda ahí tocadito 87 Bueno, tampoco le han hecho mucho daño Pero lo suficiente Para avisarle de que no tiene que marear demasiado por medio Pita junto con Delpan Ya, esta pareja ya se conoce muchísimo Buah, que le ha pegado A existen Delpan Finalmente aquí se lo lleva a celos Smith que mata a Delpan Una... Bueno, Skrim ha llegado Bueno, bueno lo de Skrim con esa Galil Es que una bala para cada uno O sea, cabecitas que se veía solo un pixel Y ha sido papá, papá, papá Dos muertos, vaya Pues nada 11-7 Y ahora ya sí Delpan con su AWP No falla Smith también con la suya Para Berry Games Y bueno, nos vamos ya a las rondas que vale Las rondas ya importantes En las que se va a decidir todo Tardando mucho en subirse los jugadores de SK y escaleras Sí, parece que no se decidían a ver quién subía y quién no Y claro, pues les ha pillado Y claro, han tardado tanto que les pillan Ya en el momento que te entretienes tanto Tienes que abortar esta forma de cubrir Tú ya no puedes llegar ahí tan retrasado Pero bueno Existe que se tira una flash Ahí Le cae otra Piña que le cae también por parte de Zipe Y retrocediendo los jugadores de Berry Games Zipe cubriendo con esa colta azul Tan extraña Esta skin sí que me parece muy de pegatina Muy de juego no serio, precisamente Pero bueno Escribe ahí en B Cubriendo posibles avances Sí, claro Pues se la pega Tuvís a pesar de que se ha quedado 12 de vida Pero ha conseguido llevarse el kill 5 para 3 Vamos a verselos Vamos a verselos Pero NBK le ha salido disparando Diciendo, bueno, pues vamos a ver qué pasa NBK que llega ya aquí a plantar la bomba 5 para 2 Y Zipe y Delpan que guardan Puede sí Guardan y... Arma con armas Y ronda muy clara para Berry Games Hombre Determinante SK Al subir por escaleras Se han liado Han tardado un siglo Les ha pillado de existence Y ha abierto el mapa muy bien Bueno No, qué torta habla Sí Y bueno Berry Games Que está empezando ya a meter rondas Yo no digo nada Pero ya habíamos avisado Que esto se lo llevaba ese K fácil Ya lo habíamos avisado Todavía no habíamos hecho ninguna de esas nuestras hoy Yo estoy confiando en mis francesitos, hombre Claro, claro Hay que confiar en los francesitos Tú y nuestro apetito Por las ganas de cenar También confía en tus francesitos No, pero... Hace poco aquí Berry Games Eeeh... Lo hizo muy mal Creo que fue contra Fnatic Sí, contra Fnatic Y luego de terror Metieron como un 12-3 Un 13-2 o algo así Se llevaron el mapa Sí, sí Sí fue el otro día El partido que tuvimos el otro día, ¿no? Sí Mmm... No No fue... No, este no lo hemos comentado Fue un odio por ahí En MS En MS tuvimos a Berry Games Y se lo podían también en las dos Me suena, ¿no? Sí, pero ganaron fácil Sí Estoy hablando de uno Contra Fnatic No sé si de la SLTV O una cosa de estas Que de... Empecé te pillaron basto Y luego de terror Fue un paseo Bueno, pues vamos a ver Bueno, pues vamos a ver qué ocurre Eeeh... Echo que pasó sin... Sin mayores altercados Se la llevó Berry Games fácil Y 11-9 SK con dos rondas de ventaja todavía Vuelven las compras Vuelven las AWPs La de Delpan es que... Volver a comprar otra vez Eso le pones la musiquilla De... El anuncios del corte inglés De volver a empezar Y es Delpan comprando AWPs No, Delpan... Solo tiene el BIM Para comprar la AWP Sí Y Existen que ha aparecido por escaleras Pita, yo no sé dónde estaba mirando Pero a todos lados Me lo de dónde debía Y la acabara enganchando Sí, que... Muy bien, Existen Existen, ¿por qué no jugaste así En Dream Habukares, por favor? ¿Me lo podrías explicar? No Existen, ¿por qué no te dejas De auto-sniper y mierdas Y vas siempre con AK? Yo tampoco lo entiendo Y a todo esto Hemos dicho hace un rato Shox no está tan bien Como miras Shox va 25-12 Bueno, la verdad es que está... Haciendo el MVP Y claro, el partido Está jugando muy, muy bien Sí Y Existen otra vez Triple para Existen Delpan y Twist Que se tienen que ir a guardar Armas nuevamente Vamos a ver, Smith ¡Pah! Muy bien, Smith Plato Y se lleva Delpan Bueno, pues ya se lo queda Twist Ya la han localizado ahí en oscuro Shox se tira por él Y... Madre mía, Twist Madre mía, Twist Las tortas que ha pegado ahí En un momentito Va a conseguir Guardar el arma Y esto va a ser la ronda número 10 Para Berry Games Y viendo el dinero Viendo el dinero Mal... Malo veo para SK Bueno, el veo que va mal, mal, mal Es Delpan O sea, si puede comprar Delpan, si tanta AWP Pues al final pesa Vamos a ver si compran Bueno, yo compraría, ¿eh? Yo también Que Delpan vaya con famas Porque si no... Pues no No, está visto que... Si no tiene AWP Delpan Que no se compra Y punto No, pero eso está claro O sea, Delpan va a andar De hecho... Delpan en el contrato con SK Ha puesto que le den un dinero extra Para poder comprar AWP siempre Si no, no juega Bueno, existen que mataselos Y bueno, Scream y NBK también Sigue ahí a lo suyo Ya solo queda Pita Y bueno 7-0 el parcial de terrorista De Berry Games Pero un 7-0 en el que Porque aquí ya no salen los... Salen los kills acumulados De todo el partido Pero me atrevería a decir Que SK no lleva más de 10 kills Entre los 5 Ah, ojo Pues en esta segunda parte Yo creo que no Bueno, pues ahí andará Pero... Es que Berry Games está ganando Una ronda Es muy, muy fácil Sí, sí O sea, está muriendo más Cuando van a quitar armas Que antes Durante la ronda Están ganando muy, muy, muy cómodos Y bueno Y ahora Tuis AWP Tuis AWP Del Pan También La duda ofende Si por meterse ahí En B con ella Y Del Pan De no subir a selos Vamos Los fallos que están teniendo hoy De subirse a los sitios SK Es de mixing De esto De un mix Es que Es domingo La gente está de resaca Y Y no es día Para estar saltando Por ahí Pues ya es hora De que se te vaya a resaca Ya te lo digo No, a mí se me ha ido Pero a estos parece que no No, no Es que las fiestas de sucia ¿Que no sabes saltar? Las fiestas de sucia Son legendarias El invierno sueco Y sus fiestas Son conocidas por todo el mundo Bueno, pues 11-11 Tenemos un partidito A 8 rondas Por delante Y bueno Pues vamos a ver Qué ocurre Smith con AWP De momento No me la hagan Sí, sí Se están yendo para Vemos a Soxy Y existen preparados Para salir por escaleras Smith que se le ha cruzado Scream Que eso lo soy yo jugando Y sabes que le habría dado ¿No? Seguramente Y bueno A Zipe que se le ha colado Madre ya Zipe Pero Zipe Que lo ha visto Bueno, lo ha visto De refilón Y vamos Los reflejos Ahí despacito Despacito Pita que mata Sos de Smith Que mata con AWP Adelpan Y madre mía La pita con esa USP Silenciada Y ahora tenemos Un 3 para 2 Suelta ahí esa C4 Smith Para poder colocarse mejor La bomba que la va a plantar Existen Y bueno Vamos a ver Donde planta Donde planta Donde planta Bueno Ahí hay Posición estándar Sí, pero ahí se puede defender Bien de esta larga Sí Bueno Los dos jugadores de SK Intentando entrar por escaleras Existen muy bien colocados Madre mía Existen Madre mía Existen Ha caído esa Flash Y ha salido Vamos Como un resorte A por celos Y lo ha matado Ya es lo que A Twitch Twitch intentando Huir con esa AWP Y esto va a ser Otra ronda más Para Berry Games No vuelvo a decir No vuelvo a decir Pronósticos 8-0 ya En esta segunda parte Muy muy duros Berry Games Y Twitch Madre mía Lo que ha fallado de Twitch Y Existen Que está haciendo Una segunda parte Bastante seria Sí La verdad Sí, sí Después de Souls Es el que más está apareciendo Sobre todo estas últimas rondas Y además con kills importantes Abriendo la ronda Y cerrándola Bien SK que vuelve a comprar El pan con esa AWP otra vez Autosniper para NBK Que no sé si será Para tirarla ahora O que realmente va a ir con ella Aunque bueno El dinero que tienen No, no Para tirarla Más sobrados Hombre, es que piensa Es que van 12-11 Y quitando NBK Que está muriendo más veces Y que lleva 3.600 Los demás Llevan más de 10.000 dólares Buah, Existen Pues Existen Otra vez abriendo el mapa Abriendo nuevamente Ahora Shox El que muere a manos de pita Ya, la verdad Yo tampoco sé exactamente Donde iba Madre mía Bueno, Zipe avanzando Y larga Mirando dobles No aparece nadie Con ese humo Tampoco puede ver demasiado Y ahora va a soltar Ahí una primera flash Berigames Moviéndose Intentando Bueno, te pinta Que esto acaba En un split medio B Al menos de momento Zipe cubriendo Sí, Existen Hacia A Hacer un poco de ruido A ver si consigue Mover algún apoyo Y bueno Esa posición de del pan No la he visto yo, eh Sí, alguna vez Es un poco Eso lo tienen que arreglar Es un poco Una guardada Sí, era como el coche De inferno Que lo tengan Acabar arreglando Y bueno Ventaja para ese cap Por primera vez En toda la segunda parte 4 para 3 Pero bueno Todavía no está todo dicho En el que aparece por medio Se queda solo 12 de vida A ver si se complica Pero no se consigue Matar a pita Ahora es un 3 para 3 Screen que entra Mirando a la izquierda Mirando a la derecha De momento no ven a nadie Pero tienen ahí un jugador Que todavía no han encontrado Es elos, es elos Que mató a Ndk Screen que sí que acaba Matándolo 2 para 2 Vamos a ver La doble S de Berry Games Screen y Smith Va a plantar la bomba Screen Smith cubriendo Con AWP en agujero Y vamos a ver Zipe y Derpan Que son capaces Delpan Que ha tirado la AWP Y la ha cambiado por un rifle Vaya esa flag de Smith Más bien tirada Majo Ahí el primero Lo mata Screen No ha podido con el segundo Y ahí Smith Que la Smith Ahí Smith en mi vida Ahí Smith en mi vida Smith y lo mata con USP Madre mía Smith Lo ha arreglado al final Pero Joder Ese tiro que ha fallado Mira que era fácil Estaba viendo todo el arma Solo tenía que asomar un poquitín más Y plas Pues nada Que ha fallado Pero es que de hecho Lo está haciendo muy bien Porque ya la ha visto el arma La primera vez Y ha dicho No disparo Voy a esperar a tenerlo más claro Y la segunda vez Que asomar el arma Para la pega O sea no Bueno Menos mal Lo acaba matando Y 13-11 Berry Games Echo para DSK Y nueve rondas seguidas ya O sea el ataque de Berry Games No, no Está siendo un espectáculo Ala Ruz B ahora NK que mata al primero Se los que matan a MK Pero ya no puede hacer lo que con Shog Madre mía Shog como ha entrado Ha matado a uno Y ha matado al segundo también Esto va a ser la ronda Número 14 Para Berry Games Shogs que mata a Delpan Triple para él Ahí cae ese humo Va a entrar Zipe Y nada Shogs que mata a Zipe Pues Vaya segunda parte de Berry Games Esto está siendo un abuso Si lo de la primera parte de SK Gaming Ya fue un poco Un abuso No tanto Pero es que esto Esto está siendo Espectacular Si, si O sea esto es una violación En toda regla Lo que está haciendo Berry Games Ahora mismo SK Y bueno Y ahora que parece que Que Berry Games Lo tiene encaminado Voy a decir El pronóstico que tenía Tiene que empezar el partido Que ganaba SK O sea que Así me gusta Ya sabes Nada eh Tenía cierto fundamento Mi idea Que era Berry Games Tiene a partir del jueves La SLTV Y pensaba que se iban a guardar Cositas No pero ya queda Claro que iban guardándoselas Iban guardándoselas Con esta forma de atacar Es que Se antoja complicado Bueno A Zipe que La han dejado ya 74 Pues si ya te han visto Zipe aún así Buah La que la ha pegado Asisten Ahora no ha conseguido Abrir el verga La ronda Del banco Esa WP No se agredimos Donde asomar Se la ha colgado Buah La que la ha pegado En EDK De verdad Les he dicho Que esto ya parecía Que lo tenía Berry Games Iban a meter ronda En EDK Calma Que dan Screamy Socks Vivos Y Smith Que no está haciendo mal Cuando no falla El primer tiro Pues que lleva 30 kill socks Pero 30 a 15 30 a 15 de socks Y es que El mapa anterior También ha sido Una burrada Lo que se ha hecho Si si O sea Socks Sobradísimo Y bueno 35 segundos La C4 Que me la lleva Smith Y que Van a ir a B Split 2 1 B Claro que si Why not Socks Que se ha colado Por escalera Se mete para base CT Y bueno Vamos a ver Que hay dos jugadores Smith que mata Celos Espérate Espérate Ojo cuidado Como diría aquel Socks Que se mete Y además Epita que mata Smith Scream que se da La vuelta Zipe que mata Socks Y queda Screamy No ha podido Con twist Ronda Parece que va Por fin Por fin SK mete una ronda De CT Primera en 11 Y bueno 14-12 Bueno Les ha costado Les ha costado Vamos Un horror Meter esta primera ronda Pero bueno La han metido En buen momento La han metido En buen momento Que si Berrygames gana Esa ronda El partido La final Estaba acabada ya O sea Que siguen con vida Vamos a ver Si si Y bueno Delpan sigue con esa WP Smith también se compra Una WP La economía de Berrygames Le da de sobra Para acabar el partido Me da mía Vamos creo yo Y bueno Pues vamos a ver Que pasa Twist que Se encuentra ahí Cubriendo B Zipe que sigue En esa posición De bombsite De A Smith con la WP Cubriendo medio Ojito con esa posición De Smith Y se ha llevado Al kill de pita Lo estaban haciendo muy bien La verdad Estaban haciendo muy bien Con esa atravesada No me acuerdo No me he fijado quien era Y Smith cubriendo Los que se podían cruzar La verdad es que Lo ha hecho muy bien Xelos Acaba matando a alberga Acaba matando a existen 4 para 4 Es igual a minuto Por delante de ronda Muy tocados Ha quedado Xelos A solo 27 de vida 100 para 3 de los jugadores De Berrygames Y 70 para Scream Que es el único que está tocado Por parte de Berrygames Zipe en movimiento Acercándose ya a base CT 45 segundos de ronda Dirigiéndose hacia B Parece Berrygames Y bueno Y SK Que parece que se lo huele Y bueno En el BK Que es que también ha salido De una manera Un tanto especial 4 para 3 Ventaja para SK Soltando balitas Vamos a ver si engancha Alguien Engancha al primero Que es Smith Ojito Esta ronda Se la puede llevar Se la puede llevar También SK Se la puede llevar También SK Muy tocados Los jugadores de Berrygames Y doble para Twist Bueno 14-13 Esto me está recordando Lo contrario de Minash Si Ahora Es Berrygames Los que se han trabado Un poco Lo consiguen a notar Y La verdad es que Han cambiado un poco La forma de atacar Se están atacando Bastante más lentos Se están centrando Ahora bastante más En BK Está saliendo bien Y SK Que se acercas Si También está influyendo mucho Que SISTE No está siendo capaz De abrir la ronda Nos está llevando Sus primeros kills Y no están Tendremos Es que Que SISTE Abrirse las rondas Antes Es un poco Una sorpresa Si A ver La ronda tiene que ser El trabajo Pues de NBK De Screen De SOPS Si Pero bueno Si el sistema Lo estábamos viendo Que lo estaba haciendo Bien Y ahora pues No Me pone de echar Que cuando Gotala Sube el pan Pues si Básicamente Si Pues si Ya lo he hecho en Miras Y ahora lo estoy haciendo Un DAS 2 Yo así Me las gasto Y bueno Ojito Con la posición Del pan Con SWP Muy expuesto Que como Y bueno Celos con una incendiaria Vamos Ni que fuera esto Navi Ni que fuera Navi esto Pita cubriendo En dobles Y Zipe Que mata al primero Que era el system Nuevamente Está empezando a morir El primero el system Y eso no es bueno Para Berry Games Zipe que se mete Entre el humo Muere finalmente A manos de NBK Sox Que si que consigue matar A celos Tuviz que mata Sox Es que Metiéndose ahí En la incendiaria Se le da completamente Igual Del pan Matando al NBK 2 para 2 Otra vez Tenemos a la doble S Y ahora contra Pite contra del pan Vivos compañeros De esa 1 o 6 Cuantísimas batallas Juntos han prohibido Pita que va a aparecer Por oscuro Donde le está esperando Creo con el AWP Smith Finalmente se mueve Le cae esa flash Y que ha dicho Oye vengo Vengo por oscuro Buah Smith Smith de mi vida Smith de mi vida Pero aún puede fallar eso Ronda para SK Madre mía Lo que ha fallado Smith Ha tenido dos oportunidades Y las dos Las ha fallado 14 14 El primer tiro Era muy claro Lo ha fallado Y Bueno 14 14 Buena interesante esto Un partido Dos rondas A ver si nos vamos a ir Otro over time Por favor Pues Hay posibilidades Si si No es para nada Dejar table Hay un 33% Posibilidades De irnos a otro over time Bueno Que alguien le diga A Smith Que deje de contarse La WP Que ya me está cansando O sea La verdad es que Está fallando unos tiros Que parece carrigan Que malo eres Cuando nos metemos con Fiflare Nos metemos con Carrigan Es que esto es la leche Bueno Delpan que sigue con el La WP Que tampoco te creas Que está haciendo nada Con ella de CT Pero el tío Se ha sido comprando No Y bueno Zipe que ha cambiado De posición Se ha metido ahí En el fondo Ahora ya por lo menos No está ahí detrás De las cajas Y vamos a Everi Games O sea Ahora tiene Pita Que van a cambiar Se van hacia ahora Bueno Importante la posición De Pita Ahí a la izquierda Del contenedor azul Zipe y Delpan Cubriendo muy bien En larga Pero con eso Que Pita esté solito Ahí en Ahí en ese contenedor Solo que se tira Flashes Madre mía La cantidad de flashes Que se está tirando Solo la cantidad De humos Ya se ha colado Aparecen ya por largas Creen que sale De donde está Pita En el BK finalmente Se acaba llevando El kill 4 para 4 Ya tienen controladísimo A Delpan Pero no saben Que tiene También hay otro Madre mía ¡Wow! Socker reflejos Aparece Smith Y con el AWP Empieza a matarse Los que matan En el BK Es un 2 para 2 Tenemos otro nuevo 2 para 2 Y nuevamente Con el Smith El protagonista Flashes humor De todo Es la C4 Que la lleva Smith Se la tira perfectamente Asisten Y ahora son Twizzies Los encargados Encargados de intentar Defender la ronda Por parte de SK Existen que planta Y bueno Pues vamos a ver Existen En esa misma posición Antes hizo muchísimo daño Ya lo he visto Pasar el primero Tiene que avisar A su compañero Tiene que esconderse Y dejar que pase Y vamos a ver Si Smith no falla Smith mataselos Ahora sí 50% de la ronda Ganada Para Berry Games Y ahora sí Se la pega Twizz 15-14 Para Berry Games Y Primer match point Para Berry Games Ojo cuidado Aseguran el overtime Y primer match point Y económicamente SK Pueden comprar O sea que tenemos Una ronda igualada Ahora Berry Games Cambio la toque Ni amagos Ni estándar Ni gaitas Un 3-2 Por A De toda la vida Y Ponen esta ronda Número 15 Y bueno Pues vamos a ver Esa última ronda Que pasa Si nos vamos A otro overtime O si la cosa Se termina así Del pan con el AWP Mirando ahora a medio A cambiar la posición Ahí ha visto Que le estaba esperando Smith Y ha dicho Bueno mejor me voy Entonces Que todavía la tenemos Que Smith está muy fallón Hasta que deja de estarlo Cambiando de posición Se dirige hacia larga Del pan Pita Que se va a intentar Colar ahí por medio Y bueno Yo no sé Que estaba mirando Que estaba haciendo No sé que pasa No debería estar ciego Porque si no No me lo explico Y bueno Ventaja para SK 5 para 4 Ventaja para poder forzar El segundo overtime El segundo overtime En dos mapas Del pan que falla el tiro También está vacío Eso si es cierto También hay que darle Ahí su mérito Retrocede Bueno está en una posición Bastante expuesto Que como falla el tiro Va a durar muy 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 poquito Smith con el AWP Mirando desde medio Bien Mata Pita Bueno parece que Que se lo estaba oliendo Porque se ha quedado parado En el momento justo Que se ha movido Pita Bueno es una posición Bastante Bastante estándar Esa de De Smith Que la estoy esperando A ver si se mueve algún apoyo Por ahí Y bueno La ha abierto en medio Y ha dicho Pues nos metemos por medio Bueno así Twist dice Pues no A mi no me da la gana Doble para Twist Ahora ya solo quedan Screamy Smith Esa incendiada Que daño ha hecho Y nos vamos al overtime Overtime nuevamente Que pesado Son esta gente Si si Les gusta Dar el coñazo Pues nada Iremos aquí Bueno pues 1515 Me da Me da tiempo a A meter Otro O poquito de spam Así que Meto anuncios Y hasta ahora Bueno pues ¡Gracias! 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 Y se lo acaba llevando Desde luego es que el cambio que ha pegado el partido de estar Berdy Games arrasando A luego ver como no ha sido capaz de meter una sola ronda en las últimas cuatro Pues no lo sé, no sé si ha sido una cosa de que SK les ha conseguido leer los ataques y les han parado de confianza Sí, y que Berdy Games ha cambiado un poco el ataque, se han atascado, han intentado hacer cosas diferentes a las que estaban haciendo para cambiar y no les ha salido bien Pues nada, vamos a ver que acaba ocurriendo, a ver si entran los dos últimos jugadores que quedan por parte de SK, nos cargan la config Y las once y media de la noche, aquí seguimos y esto es el overtime del segundo mapa O sea, porque no nos tiene que tocar a estas horas los partidos infinitos y no nos toca a las seis de la tarde Pues ya sabes, la suerte está que tenemos No, sí, eso está claro Y bueno, yo ya dije que yo estoy a tope con SK, que yo pensaba que iban a ganar Y bueno, a ver si mi amigo el GAF empieza a funcionar bien Porque vamos Bueno, ya están dentro los diez jugadores Me preguntan que si quiere un sueldo, hombre, pues mal no me vendría Pero vamos Aquí un sueldo para los dos o que nos lleven a un estudio o hacer cosas guays Cositas De momento que nos lleven a Suecia, a la DreamHack Winter y nos conformamos, ¿verdad? Sí, sí, yo tampoco iba a poner muchas pegas Y el me dice, oye, ¿que nos vamos a Suecia? Pues no pasa nada, ¿eh? Yo voy, ¿no te creas que me voy a quejar? No diríamos que no No Pues nada, aquí Siguen estos calentando Que después de tres horas de partido o lo que sea que lleven ya No sé que tienen que calentar Ya supongo que será esperar a que A que el admin cargue Cargue la config otra vez Pues ahí va Ahora ya sí, bueno, pues el... Ahí, un tal Alika, me está confundiendo contigo ¿Sabes? Se piensa que el que narra es Rady Y no, yo soy God Hola Hola Bueno, del para WP Cinco vacas para The Games ¿Smith? ¿De verdad Smith ahora no se compra la WP? De verdad O sea... Pues normal, la... La habrá cogido Systens, la habrá leído la cantilla Le habrá dicho, bueno, tú macho, ¿qué haces hoy con esta WP? Que no me das ni una Es que vamos, es que no lo entiendo No puede arreglar... ¿Crees Carrigan? La has cogido ahí y dubla con Carrigan, ¿eh? Es que lo del otro día, eh, Carrigan... Yo no he visto un despropósito igual en muchos años, ¿eh? Madre mía Bueno, Systens ha intentado entrar por escaleras Pero han caído ya esas flashes y ha decidido pararse Zipe... Bueno, Zipe en su sitio, ahí detrás de esa cajita Sí, que bueno, se ha puesto en mucho y se las ha llevado todas Esperemos que ahora también se las lleve yo y lo dejo ahí Bueno... Ahora es cuando viene esa hace a cinco Ya, ya, esto viene siendo así Flash de Zipe parando el ataque de Berry Games Ahora le cae una flash a él Aparece Smith, madre mía, es que lo veo todo blanco Yo imagínate como tiene que ser el monitor de los jugadores franceses Smith que mata a Zipe Pues no, no mata a los cinco Del pago de WP mata a Smith Ahí, Systens, madre mía, la manguera que acaba de soltar a Systens No ha matado a Pita de Milagrito Pero madre mía, la que ha podido liar Celos, que se queda a siete de vida Tres para dos, ventaja para Berry Games Celos, que retocede Y... Bomba plantada Se mete ahí en base CT En EBK El duelo Hay contra Twiss Twiss que se queda a sólo 30 de vida Y lo acaba de matar atravesando en EBK Espérate, que todavía podemos tener lío Nada, existen que lo... Existe un mal momento para darse la vuelta Socks contra dos Vamos a ver Socks Socks contra dos nuevamente Están muy tocados, están a medio suspiro ambos Cambia de arma Socks que mata al primero, que es Celos Ya se lo queda a Twiss Twiss que salta por ahí Hay que falla el salto ¡Ojo que se la lía! ¡Ojo que se la lía! ¡Ojo que se la lía! Pero no le va a dar tiempo a desactivar Madre mía, madre mía, madre mía ¡Que me pongo nervioso! ¡Que mala suerte he tenido ahí! ¡Existen! Se ha dado la vuelta en el momento justo que han aparecido los demás Sí, está en una posición... Pues eso, mala Porque lo podían salir por los dos lados Eh... Se ha girado justo en el momento... Que no se tenía que girar Y se la han llevado Y bueno... A punta en estado de llevarse a esa ronda Smith a vp De verdad Smith está jugando con nosotros psicológicamente Quiere dejarnos locos o algo O sea... Es que no lo entiendo Bueno... Delpan sigue con su AWP empecinado Ahora se ha llevado... Se ha llevado un kill ¡Existen! ¡Que mata pita! ¡Eso es lo que tienes que hacer! ¡Existen! Empezar a abrir rondas Twitch que le deja la manguera atravesando Lo ha dejado muy tocado A sólo 16 de vida ¡Existen! Está en flashes Se da la vuelta al jugador DSK Y cambia de posición Zipe sigue a lo suyo Sigue... Tiene su sitio El chico este... Está ahí... Colocado No... Nada Se escuchan muchos tiros de AWP No sé si Delpan atravesando O Smith atravesando No... Delpan y Smith han... Ha tenido un duelo de esos apoteósicos Bueno... No me quiero imaginar un Smith Carrigan aquí Esto... Podría ser... Podría ser brutal Y ya si se apunta por ahí Freeze También al duelo entre los tres Seguro que... Que no mueren nunca Bueno... 45 segundos... Y se están juntando por medio Pero... Sí, sí... Cambian de posición Y nada... Zipe cubriendo escaleras Existen... Que está muy tocado... Y... Bueno... Zipe que... Que ha cambiado de posición Y le puede venir bien... 30 segundos... Está tardando muchísimo... Berry Games... Ahí falla... El tiro del pan... Le tienen ya controlado... Pero por lo menos está haciendo retroceder... Mereka la torta... Que le ha pegado... Lo consigue matar finalmente... Aparece ya Selos al apoyo... Rafaguita para uno... Rafaguita para el otro... Doble para él... Deja la manguera... No consigue matar al tercero... Zipe que deja también... Normalmente la manguera... Son tres para dos... Zipe que sí que mata a Smith... Ya sólo queda a Smith... El sisten que le pilla por la espalda... A Selos y lo mata... 1 a 1... Ronda para SK... Pues 1 a 1... Eh... Berry Games que... Tardó mucho en moverse... Se decidieron por ir por larga... Y ahí... Xelos los paró muy bien... 1 a 1... Vamos Berry Games... Que hay que ir a cenar... Águila te deja un regadito en el chat... Dice que le das pena... Tanto en jugar con portugueses... Se está volviendo... Un poco portugués... Si... Si bueno Kik... Que va... Se va a ir a la SWC... Ganaron cómodos ese clasificatorio portugués... Así que bueno... Pues la mejor de las suertes... Se la deseamos a Águila ahí en Francia... Y a ver que... Que tal lo hacen... Y otra rondita... Se va a llevar SK... Ya sólo queda... Screen... Screen contra dos... Vamos... Screen capaz de hacer una de esas suyas... Ya ha matado a dos... Y le quedan otros dos... Delpan y Zipe... Flashes que caen por todos lados... Por parte de Zipe... Delpan que cambia de arma... Suelta la WP... Y coge una AK... La C4... Que la lleva el belga... Está tomando con mucha calma... Pero es que... Si se va... Tiene tiempo... Si... Le deben haber oído... Deberían... Deberían... Tu mismo lo has dicho... Deberían... Pero no han oído... Delpan que coge esa WP otra vez... Y Screen que empieza a moverse... Vamos a ver si ve ahí al primero... Uy... Falla ahí el salto... Zipe que parece que eso sí que lo ha escuchado... Lo ha visto de respilón... Suelta una rafaguita... No impacta... Recarga... Delpan que suelta a la piña... ¡Buah! Tres de vida que ha dejado a Screen... Vaya piña... Y Screen que se va al otro lado... Ahí creo... Que debería haber visto a Zipe... Pues nada... 30 segundos... Y para la larga hora... Bueno... Pues... Ese ca... O sea... No puedo yo con mi alma con esto... Con lo que está pasando aquí ahora mismo... Delpan esperando que pase Screen... No debería fallar... No debería fallar... No debería fallar... No debería fallar... Bueno... Pues nada... ¿Tienes segundos? Sí, salta, salta... Y como te vas a saltar mucho... Sí, sí... Y ojo... ¡Ojo! Es que... Madre mía... Bueno, pues ronda para ese K2-1... Y ganan de CT Lovertime... O sea... Esto que está pasando en este partido... Me está volviendo... Crazy... Sí... Y... Como veríais... Defiende igual que antes... Pues... Me parece a mí que nos vamos al tercer mapa... Sí... Pfff... No, por favor... Once y media... Mis vecinos van a venir a... A gritarme que... Que a ver si ganan a ver... Y que de una puñetera vez... O sea que... Pues nada... Y como bien me recuerdan... En el chat... Desde que dije... Esto lo tiene bien VeriGames... Ya sabemos cómo va esto... Bueno... Doble WP para VeriGames... Ahora... Están haciendo cosas... Extrañas... El sistema por lo menos ahora no lleva... Autosniper... Venga Socks... Venga Socks... Que te va a aparecer ahí uno... Bien... Socks matando a Zipe... Parece que son españoles más que franceses... Animándolos aquí... Existen retrocediendo... Se mete ahí en bomba... NBK cubriendo medio... Se mete ahora en B... 5 para 4... Pita que se ha quedado también un pelín tocado... Ahí a 59 de vida... Los vemos... Ahí todavía merdodeando... Por esa parte central del mapa... Sin tener todavía muy claro... En qué bomba acabar... Existen... Avanzando... Limpiando... Contenedor azul... No hay nadie... Sí, están los 4 y en medio... En plan reunión... A ver qué hacemos... A ver qué dejamos de hacer... Y del pan que se va corriendo para... Para... Lo tengo que escuchar... Existen... Le está esperando... Madre mía del pan... Madre mía del pan... Madre mía del pan... Madre mía del pan... Doble para él... Tira ahí una flaselo... Se van definitivamente para A... Y claro... Rafaguitas de stream... Bueno, bueno... Del pan que la acaba pillando por la espalda... Pero esto se le estaba poniendo interesante... 2 para 2... Smith y NBK... Bueno del pan... Del pan... Cuádruple... Buscando el full team... Ya sólo queda Smith... Smith contra 2... Smith con AWP... Que tiene... Menos peligro... Madre mía... Que voz esponja... En una hoguera... Ahí aparece Smith... Del pan... Smith ahí... Ese duelo de AWP... Del pan que está esperando que aparezca... Buscando el full team... Celos... Que se esconda ahí en esa esquinita... Tiran a ese hubo perfectamente... Smith que cambia de arma... Coge la AK... Y Smith que mata al primero... No puede con celos... Y SK 3-1... Más point... Para SK... Fue nada... Change level... De inferno... Pero que lo haga el MR5... Me gusta llamar... De inferno... Sí... Bueno... Ahí... Del pan... Tremendo... Tremendo tío... Madre mía... Bueno... Smith que mata a Del pan... Bien Smith hombre... Bien Smith... Vamos Smith... Venga... Nosotros confiamos de ti... En el primer momento... Como siempre... Igual que en Snacks... Y en otros tantos jugadores... Ahí viene el segundo Smith... Vamos Smith... Uy... Vaya... Y el tiro ya con el humo... Era más complicado... NBK aparece... Deja la manguera... Dejado tocadísimo a Pita... No ha podido luego... Retroceder... Muera manos de Zipe... Smith que cambia... De posición... Y nada... Pues 4 para 4 nuevamente... Otra vez Pita tocado... Al igual que la ronda anterior... Esperemos que... Nuestro amigo del pan... Nos haga otra del panada... Y... Y... Y le doy la ronda... El del pan ya no lo puede hacer... Porque está muerto... O sea... También es verdad... Si estuviera pendiente... Las cosas serían... Serían mucho mejores... Sí... Ahí aparece Socks... Matando a Pita... Perfectamente... Le va a salir ahora Zipe... Retrocede... Perfectamente... Ahí con esa Flash... Y Socks... Madre mía... Bien... Venga... Socks... Doble para él... Le quedan otros dos... Triple para Socks... Claro Socks... Estas cosas son las que tienes que hacer más a menudo... Claro Socks... 3-2... Nos vamos... Última ronda... Buscando... Otro Overtime... Madre mía... Pues sí... Sí... Con ganas de otro Overtime... Mejor otro Overtime que en otro mapantero... Ya a estas horas... Si fuese a las 6-7 de la tarde... No nos importaría... De nada... Estamos ya deshidratados... Tenemos que cenar... Sí... La verdad es que... Es que sí... Menos mal que esto se lo va a llevar... SK fácil... Eso yo lo tengo clarísimo... Smith que mata a Zipe... Que había matado previamente... Asisten... Y Smith que muera... Manos de Delpan... Por favor... Que mis... O sea... Que mis gafes funcionen... Cuando yo quiero que funcionen... Quiero controlarlos... Se los que mata a Socks... Son dos para cuatro... Ahora la ventaja la tiene SK... Con este Magpoint... Pita que planta la bomba... Suelta una piña ahí a... A... A base CT... Y NBK y Screen contra cuatro... NBK... Pero por qué NBK coge la WP... O sea... Qué cosas más extrañas pasan aquí... Bueno... Screen que se ha intentado colar... Suelta esa Flash... Se da la vuelta... Engacha primero... Lo mata... Venga... Dos para tres... Pita merodeando... Dos esas vueltas por base CT... Ahí le ha visto un pixel a... Screen... Deja la bandida... Lo mata NBK... Y vamos a tener... Tercer mapa... Pues sí... Lo he puesto... Siguiente mapa... De Inferno... O sea... Que nos vamos a otro Inferno... De Inferno... De Inferno... De Inferno... De Inferno... De Inferno... De Inferno...